La democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelente. Democracia sindical es lograr que los personales de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magistrado. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. Hoy es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras de Pública Americana. Bueno, pues, de nueva cuenta, nos da mucho gusto saludarlos en causa magisterial. Hoy estamos a estar en televisivo con la finalidad de unidad de una mejor calidad en la transmisión de este programa digital. Y bueno, pues el día de hoy nos da mucho gusto tener de invitada a un especialista en materia laboral. Es una académica muy prestigiada que se ha dedicado a hacer análisis sobre el panorama laboral mexicano y particularmente sobre el ambiente sindical en nuestro país. Y es la doctora María Ceguatzi a quien te invito a conozcas en esta cápsula de su presente. Adelante. Doctora María Ceguatzi López Cuenta con un perfil académico como licenciada en Sociología y doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional. Además, certificada en Mediación y Arbitraje Laboral por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Estados Unidos de América. Cuenta con una trayectoria laboral como asesora política y asesora de sindicatos telefonistas de la República Mexicana. Y ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales sobre temas laborales. Bueno pues, esta es la invitada que tenemos y para esta actividad pues quiero agradecer especialmente a mi compañero periodista C. Castillo quien me hizo el favor también de apoyarme en esta entrevista por algunas cuestiones de carácter personal. no pude realizar de manera personal la entrevista y es por eso que agradezco la atención del compañero C. Castillo que él nos estará compartiendo esta entrevista el día de hoy. Adelante. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Qué gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Ciro Castillo, periodista. Y tengo la fortuna de platicar en esta ocasión vía Zoom con esta magia de la tecnología que nos dejó. Con la doctora María Silhuantzin López, ella es doctora en ciencia política por la UNAM y certificada en mediación y arbitraje laboral por el servicio laboral de mediación y conciliación y arbitraje de los Estados Unidos de América. Doctora, primero, muchas gracias por esta plática a nombre de Eduardo Gajalets que por un asunto personal no está con nosotros. Les saludo con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Ciro. Mucho gusto. Doctora, yo primero me gustaría, con esta experiencia que seguramente usted tiene en el ámbito laboral, ¿cuál es, cómo ve usted la situación, el panorama laboral en nuestro país en general y considerando que estamos ya en el quinto año de este gobierno? Claro. Mire, el panorama laboral en México pues se ha deteriorado, se ha venido deteriorando a lo largo de décadas, diría yo. Bueno, hay que reconocerlo de un movimiento sindical muy activo, muy militante, muy combativo, muy autónomo, pero bueno, esto fue a principios del siglo XX. Estamos hablando prácticamente de un siglo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que principalmente la intervención de los diferentes gobiernos a lo largo de décadas en la vida laboral. Primero en las relaciones obreo patronales y después en la vida de los sindicatos, pues empezó a deteriorar progresivamente esta situación al punto pues de llegar a donde estamos en la actualidad. O sea, tenemos un panorama laboral muy, muy, yo diría, deplorable. No encuentro otro término para calificarlo. ¿A qué me refiero? Me refiero pues principalmente a sindicatos, a organizaciones sindicales profundamente divididas. Sindical mexicano que no es capaz de poderse unificar efectivamente. Hay muchísimas centrales, confederaciones, o sea, muchas de las cuales ni siquiera sabemos cuál es su verdadero origen, cuáles son sus propósitos. Entonces, un movimiento sindical profundamente fraccionado, repito, y esto en muy buena medida pues por cuestiones políticas, ¿no? Los gobiernos centrales favoreciendo unas por encima de otras y pues también, desde luego, por cuestiones que han hecho su trabajo en esto. Entonces, por un lado, yo diría muchísimos sindicatos muy divididos. Entonces, la mayor parte de los cuales hay que decirlos en México son sindicatos simulados, no son sindicatos que realmente representen a los trabajadores. Son sindicatos, como les hemos llamado a lo largo del tiempo, de protección patronal, donde el trabajador con muchísima frecuencia ni siquiera sabe que pertenece a un sindicato. Y esto, ¿a qué nos lleva? Segundo elemento del deterioro sindical al que yo me refiero. Muchos sindicatos muy divididos, pero esto no equivale a que haya negociación colectiva. Entonces, yo siempre he dicho que mil sindicatos y muy poca negociación colectiva. Claro que el propósito principal del sindicalismo en las sociedades contemporáneas capitalistas y básicamente desde el siglo XIX en todo el mundo es la negociación colectiva. Este es el propósito de los sindicatos. El propósito de los sindicatos no es formar partidos políticos, no es el tema de la militancia, no es apoyar candidatos. Esto no es la esencia del sindicalismo. La esencia del sindicalismo es la negociación colectiva con los empleadores para lograr reivindicaciones y mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Y esto en México prácticamente no existe. Doctora, ahí me surgen dos preguntas. Regresando un poco atrás, en este objetivo que usted menciona de la negociación colectiva, ¿cuál sería en el pasado el mejor momento que vivió el sindicalismo en México en esa materia? Y la otra es, ¿se ha usado a los sindicatos como se han usado a los campesinos, a los sectores en México para hacer política en lugar de dejarlos que hagan su tarea que les corresponde? Tiene usted toda la razón. Mire, yo hago esta valoración que usted me está preguntando de cuál ha sido el mejor momento, ya digamos prácticamente de los años 50 para acá, no como una cuestión visceral y nada, sino básicamente por un referente que era al que me iba a referir en la respuesta anterior. Decía sindicatos deteriorados y sobre todo yo creo que el principal indicador de que el deterioro sindical en México es brutal son los salarios de los trabajadores. Hemos presenciado un deterioro bárbaro de los salarios y aquí regreso a la pregunta que me acaba de hacer. Usted me dice, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo podemos ubicar el mejor momento del mundo sindical mexicano contemporáneo? Yo diría que es la primera mitad de los años 70. ¿Por qué? Bueno, porque en esa primera mitad de los años 70 estamos hablando de un periodo que se conoció como la insurgencia sindical entre 1971 y 1976, más o menos, 76, 77. Vamos a tener nosotros una revitalización como nunca antes de la negociación colectiva. O sea, no estoy hablando de que se generaron miles de sindicatos nuevos, de que se generaron centrales nuevas. De hecho, es interesante porque en ese periodo de 71, 76, no hubo, no se creó ninguna central nueva, o sea, ninguna de estas confederaciones ni nada. Y sin embargo, hubo una intensificación de la negociación colectiva. Yo siempre tengo como referencia en los años, por ejemplo, de 1973-1974, en donde llegamos a tener en ese bienio cerca de 70 mil emplazamientos a huel. Eso ha sido inédito en la historia laboral de este país. Con excepción de la huelga de 1916, de la huelga general de 1916, que fue básicamente en el Distrito Federal, la Ciudad de México, que fue una huelga muy importante y que trajo como consecuencia la ira del presidente Carranza, que revivió la ley anticonspiración de Benito Juárez de 1867. O sea, lo que le quiero decir es que por causa de la huelga de 1916, muchos trabajadores fueron fusilados, fueron ahorcados en este país por haber hecho huelga. Después de ese periodo, el siguiente momento de huelgas, el siguiente momento huelguístico en este país, es precisamente el periodo al que me estoy refiriendo, particularmente en 1973-1974. Entonces, no son solo las huelgas en sí mismas, porque de hecho fueron cerca de 70 mil emplazamientos. Yo esto lo tengo muy bien documentado, lo tengo muy bien registrado, el número de emplazamientos, etc. Yo he hecho mucha investigación sobre ese periodo, pero es importante por una razón. No solo son los emplazamientos, de esos cerca de 70 mil emplazamientos a huelga, en menos del 10% de las huelgas, si estallaron alrededor de 6 mil huelgas cuando mucho, 5 mil infracción, 6 mil huelgas, o sea, no fue mucho, lo que significa que hubo negociación. Hubo negociación, o sea, si se emplazan cerca de 60 mil huelgas y estalla menos del 10%, ¿qué significa? Que hubo negociación, negociación obrero patronal, que hubo arreglo. Y obviamente no estamos hablando de autoridades laborales que tengan la capacidad de resolver, o sea, de estar mediando, me explico, de estarse metiendo entre los empleadores y los trabajadores para resolver las huelgas. Estamos hablando de negociación que son los empleadores, punto. Que esa es la más importante. ¿Cuál es el saldo? ¿Por qué digo que es el mejor periodo? Básicamente de este bienio, volvieron a darse emplazamientos a huelga en 75, un poco en 76, aunque ya en menor cantidad, pero el saldo de este periodo es el salario más alto en la historia de México, que se logra en el primer trimestre de 1976. Para mí esta es la medida del buen sindicato, la medida del efecto de la negociación colectiva. El efecto de la negociación colectiva, pues es básicamente mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores en general. No estamos hablando de un gremio en particular, de una confederación en particular, estamos hablando del conjunto de los trabajadores. Entonces, por eso digo que ese fue el momento más importante. Tiene que ser nuestra referencia en la actualidad, aunque muchos digan, ya no hay condiciones. O sea, si nosotros fortalecemos realmente la negociación colectiva, a través de la independencia de los sindicatos, de garantizar condiciones para que la negociación colectiva sea efectiva, sea libre, no sea de papel como está ocurriendo últimamente, que se legitiman contratos de manera fantasma, de manera forzada. Esto no sirve para nada. Estamos hablando realmente de que los trabajadores se involucren en la negociación, que conozcan sus condiciones de trabajo, que conozcan sus derechos, que se involucren en la negociación, y que esto, a final de cuentas, lleve a un mejoramiento de los salarios por vía de la negociación. Por eso digo, o sea, no es que yo vea al movimiento sindical de manera romántica, ¿no? Ah, hubo muchas huelgas, qué bonito. Bueno, lo importante de las huelgas es que fueron emplazamientos reales, que hubo negociación colectiva ahorro patronal muy intensa, muy eficaz, y que a lo largo de dos años, para que no nos digan que necesitamos 10 años, 15 años, 20 años, para que los salarios alcancen niveles dignos en este país. Esto no es cierto. Lo logramos en ese periodo. Se logró en ese periodo de manera bastante efectiva. En cosa de dos años, tres años a lo sumo, tuvimos una elevación salarial muy importante que sigue siendo, a la fecha, el referente histórico salarial más alto de este país. Usted puede revisar a cualquier analista, no solamente yo, de hecho hay quien lo trabajó mucho antes que yo, el doctor Jeffrey Bortz, por ejemplo, que cualquier investigador, cualquier analista en temas laborales en este país, le va a decir que el pico salarial más alto en la historia contemporánea de este país es primer trimestre de 1976. Y la explicación son las huelgas, todos son emplazamientos. No es que el gobierno hubiera sido un gobierno muy bueno, muy generoso, no. Es la reactivación de la negociación política. Oiga, doctora, y eso aterrizando en lo que se planteó al principio de este sexenio, y como se plantea en cada sexenio la búsqueda de soluciones a problemas que a veces son multifactoriales o muy de fondo, se planteó la reforma laboral. ¿Qué opina usted de la reforma laboral que se planteó como una solución a varias cuestiones sindicales? ¿Y qué resultados ya vimos? ¿O no hay resultados? ¿Cómo estamos? Mire, yo soy muy crítica, profundamente crítica de la reforma laboral planteada por el actual gobierno, pues por muchas razones, todas las puedo sustentar, ¿no? No es una cuestión ni de afinidades políticas, ni de militancias, ni nada. O sea, es una cuestión de un análisis académico que yo hago de esta reforma laboral. O sea, el primer gran problema que yo le encuentro a la reforma laboral planteada por el gobierno actual es que en realidad no elimina, sino que al contrario, fortalece la intervención del gobierno en las relaciones soberanopatronales y en la vida sindical. El problema de origen que yo le planteé hace un momento es cuando se empieza a deteriorar la vida laboral en este país, ya hacia la segunda década del siglo XX, ¿no? Por esta tremenda intromisión del gobierno y de los patrones en la vida sindical, pues lo estamos viendo revivir con la reforma laboral. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría se están eliminando las juntas de conciliación y arbitraje, que fueron pues una de las herramientas más importantes de esa intromisión a lo largo de décadas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es, digamos, la división funcional de lo que hacían las juntas de conciliación en dos grandes vertientes. Una, la vertiente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, es este llamado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es una entidad federal. Ahí no hay ningún cambio. Es una entidad federal, aunque sea un organismo público descentralizado, como le quieran llamar, es una entidad que finalmente depende del Poder Ejecutivo. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que se refiere a los registros de los sindicatos, por ejemplo, a la creación de sindicatos, registro de sindicatos, reconocimiento de dirigentes sindicales, que han sido, usted sabe, utilizados políticamente a lo largo de décadas en este país, ¿no? ¿Cómo se va a seguir haciendo? Y lo va a seguir haciendo el Poder Ejecutivo. ¿Hay simulación? Es una simulación total. ¿De ambas partes? Pues es una simulación, en este caso, fundamentalmente del gobierno, porque nos están vendiendo la idea de que este centro federal, pues, favorece la autonomía de los sindicatos, la democracia sindical, y no es cierto. Esto no es cierto. Mientras el gobierno sea quien siga reconociendo a los sindicatos en este país, quien siga reconociendo a conveniencia, no hay posibilidades de que el sindicalismo mexicano pueda ser autónomo, independiente, y, consecuentemente, de que pueda haber negociación colectiva libre. Entonces, esa es una dimensión. Ya no me quiero meter en más horrores de este centro federal, porque hay verdaderos horrores con este centro federal, lo que fue el proceso que a todo mundo ya se le olvidó, de los cambios de estatutos, ¿no? Casi a principios de este sexenio, cambios de estatutos, se forzó a los sindicatos a cambiar estatutos para meter todo, así como calzador, la reforma laboral. O sea, y todo estuvo, fue simulado, fue avalado, fundamentalmente por las autoridades, pues, para cumplir, decir que ya se habían cambiado los estatutos y que todos tenían que hablar de democracia sindical, ¿no? Y, bueno, el proceso de legitimaciones es muy parecido. El proceso de legitimaciones que ha estado ocurriendo es muy parecido. La inmensa mayoría de las legitimaciones ha sido una verdadera burla, una farsa, una simulación. La democracia sindical no existe, entonces... No existe, o sea, no existe. No puede haber democracia sindical mientras el gobierno y los patrones se sigan metiendo en la vida sindical. Esto es lo que en política le llamamos, es un fenómeno sistémico. Es como si usted quisiera curar una enfermedad teniendo el factor infeccioso ahí permanentemente. Nunca se va a curar la enfermedad porque la infección está ahí. ¿Cuál es la infección? La infección es que el gobierno se mete en los asuntos soberanos patronales y en la vida sindical. Cuando dice gobierno, ¿se refiere a la Secretaría del Trabajo, Tribunal Federal de la Constitución? Fundamentalmente. Fundamentalmente. Pero también... Es el Poder Ejecutivo. Yo dije hace un momento, el Poder Ejecutivo es el Presidente de la República, es el titular del Poder Ejecutivo, y son otras dependencias. Principalmente la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda. No se nos olvide que algunas de las reformas laborales, entre comillas, más importantes del gobierno actual, han provenido de la Secretaría de Hacienda. La reforma al sistema de ahorro para el retiro, que se manejó como una reforma financiera, pero que al final viene a pegarle a los trabajadores. Hay trabajadores que pueden perder su ahorro para el retiro, porque ya se permite que haya especulación financiera con esos ahorros. Entonces, esto vino de la Secretaría de Hacienda. Y otra de las más recientes, que fue la famosa ley de teletrabajo, la del outsourcing, que también se plantea como una reforma de carácter fiscal, no como una reforma laboral. Entonces, me refiero a Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación, y las entidades descentralizadas del poder ejecutivo, que hoy básicamente son dos las más importantes. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esto no se nos olvide, que es este teatro, yo le llamo un teatro a la Comisión de Salarios Mínimos, donde en teoría negocian obreros, patrones, sindicatos, patrones y gobierno, los aumentos a los mínimos, es organismo público descentralizado, y el segundo organismo público descentralizado, que es el que recién se creó, que es el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral. Entonces, la presencia del Ejecutivo no ha disminuido. Ahí está. Gravísimo, gravísimo, y esto nadie lo ve así, es un problema sistémico de la política, gravísimo que el presidente de la República siga fijando los salarios mínimos. Esto se aplaude mucho porque, bueno, han sido aumentos muy por encima en porcentaje de lo que se había logrado en los años anteriores, o de lo que se había logrado, yo no quisiera decirlo, está dado en los años anteriores, los aumentos del 20%, son para presumirse, pero lo grave es que esto sigue siendo una decisión del presidente. Es muy grave, es gravísimo que sea el presidente de la República quien fije los salarios mínimos. O sea, un alarde. Porque esto anula la negociación colectiva, ya no sé si me explico. Sí, ¿y qué me dice, por ejemplo, de la forma en que se llevaron a cabo? Por ejemplo, se presumió mucho la elección en Pemex, o la elección en algunas automotrices, por ejemplo. ¿Qué opina de cómo se llevaron a cabo? Mire, si hay que distinguir, hay que distinguir, mire, yo creo que los, si hay avances, algunos de los avances más importantes que se han dado y va a ser muy feo lo que les voy a decir, pero pues al final de cuentas, académicamente es la realidad, es lo que uno puede comprobar. Los avances se han dado en aquellas empresas, principalmente automotrices, que están bajo la vigilancia del T-MEC, del capítulo 23 del T-MEC. La reforma laboral se hace básicamente en la de este gobierno por presiones de los sindicatos de Estados Unidos, estas vienen de la época de Trump, no son recientes, vienen de la época de Trump. Ahí no se nos olvide que la parte más importante de lo que es la renovación del Tratado de Libro y Comercio de la América del Norte del Telecán y ya la suscripción de lo que es el T-MEC se hace en el gobierno de Trump y una parte en el gobierno de Peña Nieto, no en el gobierno actual. El gobierno actual hereda ya muchos compromisos del gobierno de Peña Nieto, pero no hace nada por cambiarlos, al contrario, los ratifica a los fortaleces. Entonces, ahí en el capítulo 23 del T-MEC, la mayoría lo sabemos, ahí es donde se establecen los compromisos de la llamada reforma laboral, incluir temas de democracia sindical, de negociación colectiva, etcétera. Entonces, lo importante es que ahí, en lo que son los sectores que importan a los sindicatos de Estados Unidos, donde se vino la mayor parte de empleos a México en la época del Tratado de Libro y Comercio de América del Norte, de los 90 en adelante, es donde hay una gran vigilancia y la vigilancia es fundamentalmente de los sindicatos. Y por eso se hizo bien, digamos. Por eso se hizo relativamente bien y por eso ahí ha habido algunos avances importantes. ¿Y en Pemex, cómo lo vio usted? Pemex fue un teatro, Pemex fue su otro gran teatro. Fue muy lamentable y hay que decirlo y verlo en su justa dimensión, porque a veces estamos aplaudiendo fenómenos que no tiene sentido, que es absurdo aplaudirlos. El hecho, por ejemplo, de que los candidatos a la Secretaría General del Sindicato Petrolero tuvieran una mañanera, esto es lamentable, perdónenme, es el gobierno metiéndose en las cuestiones sindicales. Y hubo gente que lo aplaudió, no, sí, ya la democracia, perdónenme, el gobierno se está metiendo, porque al final de cuentas ese es un espacio oficial, uno no, están todos los que debían estar, o sea, muchos no se les dio oportunidad, o si ya desde ahí hubo una intención perversa, pues de ir perfilando o de ir justificando la reelección de quien ya sabíamos que se iba a reelegir, ¿no? Cuando yo digo la intervención del gobierno, refiero incluso a esto, ¿por qué, por ejemplo, en México pues los sindicatos no ganan, ahora se está haciendo a través de canales y de programas como el que usted tiene, qué bueno que esto se haga, pero pues ¿por qué no ganar espacios en los medios públicos, ¿no? Para discutir libremente los temas laborales sin que esté esto alentado por la mediación del gobierno, ¿no? Por ejemplo. Perdón, la quiero llevar entonces, por ejemplo, al CENTE, que es el sindicato más grande, porque ahí se han llevado a cabo estas elecciones seccionales, le llaman, y ha habido como cierto aval, por ejemplo, del Tribunal Federal de Conciliación Arbitral, que se hicieron bien, se hicieron las cosas, pero todos están impugnados, 30, si no mal recuerdo, se han llevado a cabo 30 elecciones seccionales y todas están impugnadas, o sea, no hubo conformidad. Usted me está demostrando con estos datos que me da, con estos hechos que incluso yo no los conozco a detalle, habría que analizarlos, habría que estudiarlos a detalle, ¿no? Pero usted me está dando la razón en el sentido que el gobierno es el que sigue dando los reconocimientos de los sindicatos y de los dirigentes. Basta con que el Tribunal de Conciliación y Arbitrájido reconozca que ganó tal persona. Eso es esa intervención del gobierno y no sabemos realmente si ganó o no ganó o cómo ganó, que es también lo importante, ¿no? Si se hizo trampa, no sabemos, pero es lo mismo, es lo mismo incluso que dio origen al charrismo sindical. Usted sabe que el charrismo sindical se origina, la esencia del charrismo sindical es el reconocimiento a un dirigente y el apoyo a un dirigente que toma por la fuerza el sindicato ferrocarrilero con el apoyo de la fuerza pública un apoyado del charro, él toma por la fuerza la dirección del sindicato ferrocarrilero y el gobierno lo reconoce. Esa es la esencia del charrismo sindical y es lo que usted justamente me está diciendo. ¿Por qué se impugnan las elecciones? Bueno, porque hay grupos de trabajos que están inconformes, ¿no? Porque, o grupos, o tendencias políticas que están inconformes, bueno, porque la elección tuvo algo irregular porque la elección no fue transparente, porque no hubo equidad en la continua, lo que usted quiera, pero al final quien sigue dando el reconocimiento, usted me lo acaba de decir, es la autoridad. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada, sigue siendo un circo. Eso pues en petroleros hizo todo el circo de que había veintitantos, yo me los eché todos hace mucho, o sea, me echaba las, nunca veo las mañaneras, pero me los echaba por estar viendo a los candidatos, había unos que tenían más o menos ideas, había otros que pues ni idea tenían de lo que iban a hacer, y entonces hace todo el día, y entonces todo el mundo aplaude porque va, qué ejercicio tan democrático, pero perdónenme, este es un espacio, es un espacio del gobierno, es un evento controlado por el gobierno. Estaba, luego llegó a estar ahí, la maestra de ceremonias, si mal no recuerdo, era la secretaria del trabajo, cuál es la independencia, cuál es la autonomía de los sindicatos, y bueno, al final termina ganando que sabíamos todos que iba a ganar, ¿no? Y entonces, el circo, ¿no? Y se hace toda la legitimación formal del procedimiento, pues entonces se nos dice que ya hay democracia sindical y que ganó quien fue electo democráticamente por los trabajadores. Yo esto, francamente, lo dudo, lo dudo muchísimo. Y en el caso del CENTE, ¿cómo ve la situación actual de ese sindicato? Yo la veo igualmente compleja, sobre todo, es un tema de tamaño, yo diría que es, puede ser el caso de Pemex por dos o por tres, la atención del sindicato. Creo yo que, este, ha, tan o más intervenido que el sindicato petrolero. El sindicato petrolero ha sido un sindicato brutalmente intervenido por el gobierno a lo largo de décadas, ¿no? Hay dirigentes que se imponen, que se quitan, que se negocian, ¿no? Y esto no es reciente, ha sido, ha sido así durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque son dirigentes que han resultado muy funcionales para los propósitos de, 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 de los gobernantes, ¿no? Y de las empresas privadas, desde luego. Entonces, el CENTE es un caso parecido. Creo yo que el CENTE ha sido manejado mucho como un votín político a lo largo de décadas. Esto digo, se lo digo académicamente, yo no quiero hacer alusiones a nadie ni ofender a nadie. académicamente es un sindicato que ha estado muy intervenido, no solamente por los diferentes gobiernos, por los presidentes de la república, concretamente, en muchos casos, por partidos políticos, ¿sí? Por, por intereses de la más diversa índole que no tienen trabajadores. Ha habido dentro del CENTE movimientos de reivindicación importantes, ¿sí? A lo largo de la historia. O sea, no se nos olvide del movimiento otonista, por ejemplo, 58, 59. Pero al final han sido movimientos que terminan, de nueva cuenta, siendo envueltos por el poder, ¿no? Este, y eso, eso ha dificultado mucho decantar el significado de lo que es la autonomía y la democracia sindical en el CENTE. Por eso vemos a muchos en el, en el magisterio, por ejemplo, les molesta que la actual dirigencia del CENTE es la misma que le alzaba la mano al partido oficial en el sexenio pasado que apoyó la reforma laboral, la reforma educativa, perdón, y ya se acomodó al nuevo, al nuevo sexenio, el nuevo, es por eso, porque los utilizan, por eso siguen siendo efectivamente. Son funcionales, son muy funcionales. Mire, este, yo a mis alumnos les digo algo que lo entienden muy bien, me dicen, bueno maestra, ¿por qué hay tanta impunidad de los dirigentes sindicales en México, no? ¿Por qué hay tanto, tanto cinismo de muchos de ellos, no? O sea, por ejemplo, los que heredan, tenemos dirigentes sindicales, pues que heredaron el puesto, ¿no? Heredaron la Secretaría General porque eran hijos de no sé quién y bueno, entonces esto, esto se ve como muy normal en México y entonces yo les digo, bueno, hay esa impunidad sindical en México, pues por los grandes servicios que estos dirigentes le han prestado a la patria y los servicios que le han prestado a la patria, y lo digo de manera muy sarcástica, no sé si se entiende que lo digo sarcásticamente, pues es sobre todo mantener bajo los áreas de los trabajadores. Este es el principal servicio que ese tipo de dirigencias sindicales le han hecho al país, ¿no? En términos de lo que ha sido un modelo laboral de profundos trabajadores. Mientras esos dirigentes sigan garantizando la llamada paz laboral, ¿qué significa esto? Que no haya huelgas, que no haya inconformidad, o sea, que se mantenga un control sobre los trabajadores para que sigan funcionando los servicios o la producción o lo que sea, de lo que estemos hablando, y junto con esta paz laboral, pues, consecuentemente no haya rebelión de los trabajadores para exigir mejores salarios, para exigir mejores condiciones de trabajo, para exigir derechos, pues, entonces estos dirigentes sirven para lo que están originalmente en el diseño del mundo laboral mexicano. Paz laboral y la función y la función política, pero que los utilizan políticamente. Claro, eso, eso yo creo que ha venido perdiendo cierto, perdió cierto valor en algún momento. Yo creo que parte de la transición, no me quiero discutir este tema porque es un tema muy largo, pero yo creo que parte de la transición a la democracia de lo avanzado y ve en ese sentido cuando un poco dejó de verse a los sindicatos como un votín electoral y esto fue mucho en 1988, el momento en 1988 porque usted sabe que había sindicatos que prometieron los millones de votos y a la hora de la hora no dieron nada, los trabajadores votaron de otra manera. Entonces, esto yo creo que mermó un poco, aunque ya se está otra vez fortaleciendo, ya se está enfilando para allá de nueva cuenta, pero yo creo que parte un momento de transición a la democracia en México fue eso, cuando los sindicatos comienzan a dejar de ser vistos como clientelas electorales, pero lo que sí no ha cambiado, o sea, lo que sí no ha cambiado es mantener los salarios bajos de los trabajadores. Esto sigue siendo la constante. Doctora, ya para irnos enfilando a la parte final de esta entrevista, ¿este panorama actual que existe tiene alguna cura? Aún en este sección ¿se puede hacer algo por avanzar o ya lo dejamos para el que viene? No, mire, yo creo que la vida política de este país por sexenios, porque eso pues o nos puede llenar de un infundado optimismo o de falsas esperanzas y puede generar mucha inactividad, decir, no, pues es que ya en este sexenio ya no se pudo, vamos al siguiente. No, yo creo que la vida, la actividad sindical debe ser permanente independientemente de los sexenios. Yo creo que este gobierno lastimó mucho, muchísimo, lastimó mucho a los trabajadores, los ha lastimado muchísimo y no solamente me refiero al hecho, por ejemplo, de que los salarios contractuales se han aplastado, si uno no analiza desde el punto académico, yo lo que le puedo decir es que el fenómeno que se ha dado y básicamente también debido al aumento por decreto presidencial de los salarios mínimos, lo que es un achatamiento hacia abajo de los salarios contractuales. Entonces, la realidad es que hoy los salarios contractuales se acercan más al salario mínimo. Entonces, bueno, eso es un daño enorme. Quien no lo ve es un daño enorme. El daño de la simulación, el daño de la farsa, de hacer creer que ya es un país de derechos y de libertades para los trabajadores, este es un daño enorme porque el problema es que hay trabajadores que o que lo creen o que no tienen claro o que piensan que hablar de democracia sindical es firmar, es que te den una copia de tu contrato colectivo y ya lo tengo y bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Si igual yo no puedo ser parte de la negociación de ese contrato. Entonces, eso creo que es mucho daño. Pero yo creo que más allá de eso, el movimiento sindical debe tener muy claro que sí hay formas de revertir esta situación para los trabajadores y no me refiero a que llegue un presidente, un presidente obrero porque por ahí estaba viendo hace algunos meses la barbaridad de que por ahí estaban proponiendo un dirigente sindical para la presidencia, se cree Luis Ignacio Lula la Silva, es absurdo, no, o sea, yo creo que desde el punto de vista político hay estrategia de lo que se trata es de entender cómo funciona el sistema laboral, no quiero decirle una receta o cinco tips para que los sindicatos se conozcan en ese sentido que los dos deberían dar. Es muy claro, lo que pasa es que también hay sindicatos y dirigentes que no lo van a querer hacer pero hay que preguntarle a los trabajadores, lo primero es ir desmantelando los controles del gobierno sobre la vida síndica, yo me iría a los sindicatos de hecho, eso es algo que pueden hacer los trabajadores, que fue el origen del movimiento sindical en México, un sindicato de hecho, un sindicato de acción directa, los primeros sindicatos en este país no necesitaban registros, no necesitaban tomas de nota, no necesitaban permiso de nadie para confrontar al patrón y defender los derechos de los trabajadores, entonces todo lo que se ha hecho y especialmente en este gobierno de hacer más difícil la formación de sindicatos, de hacer más difícil el registro de sindicatos, de hacer más difícil la negociación colectiva, usted sabe que ahora incluso hay que entregar, literalmente pedir permiso al patrón, hay que entregarle al patrón listas de los trabajadores que están organizando y todo, se supone que con la intención de que el patrón avale si debe la empresa, pero pues al final los van a despedir, ¿me explico? Entonces, esos son controles que se ejerce el derecho de organización de los trabajos, entonces hay que regresar a los sindicatos de hecho. Ya para cerrar, me preguntaría para quienes nos van a ver en las redes sociales, maestros, muchos de ellos, algún último comentario que usted quiera hacer, alguna sugerencia para lo que resta de este, en los próximos años, hacia dónde deben enfilar de manera individual cómo deberían conducir. Claro que sí. Mire, el consejo, la recomendación que yo doy siempre a todos los trabajadores, incluyéndome a mí, porque soy trabajadora también, es informarse, o sea, hacer análisis muy críticos de la situación de los trabajadores del mundo del trabajo, dejarnos de muchas fantasías que nos han hecho creer, fantasías de que, bueno, gobiernos, ciertas políticas han sido muy buenas, incluyendo la actual, o sea, poner algo que es muy de la educación, algo que los maestros deben de tener muy, muy arriesgado, arraigado en su forma de ser, que es el pensamiento crítico, que desgraciadamente en este país es muy escaso. O sea, entonces, tener este pensamiento crítico y darnos cuenta de que necesitamos ir a la raíz de los problemas, a la raíz de cómo fue y qué es lo que mantiene cautivo al movimiento sindical y actuar en consecuencia. Entonces, dejar de pensar que un nuevo gobierno, que un partido distinto, que un presidente X nos va a resolver, porque no es cierto, al contrario. Mientras nosotros sigamos dejándole nuestro destino o dejando nuestro destino en manos de otro, y en este caso un gobierno, un presidente, un candidato, un partido, no vamos a salir de donde estamos. Hay que nosotros tomar el destino en nuestras manos y a eso se le llama acción directa. Tiene muchas expresiones y yo pienso que es a donde debe devolver el mundo sindical en México, a la acción directa. Muy bien. Muchas gracias, doctora. A nombre de Eduardo Grajales y de causa magisterial. Le doy las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buena tarde. Saludos a todos. Bueno, pues como pudiste ver esta charla que tuvo la doctora María Cehuazzi con nuestro compañero Ciro Castillo, pues fue bastante interesante, nos da mucha tela de donde importar. La doctora Cehuazzi ha sido un personaje bastante crítico de esta reforma laboral promovida por la actual administración y bueno, como pudiste ver también es una crítica de ambos sindicatos o de la conformación de los sindicatos en la actualidad. Y bueno, pues desde acá esta es una emisión más que nos permite tener una panorámica más amplia del acontecer sindical magisterial en nuestro país. Y bueno, te invitamos a que nos sigas con nuestra próxima transmisión el próximo jueves a punto de las 7 de la noche. Hasta luego. No te olvides hacer causa magisterial. Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que nosotros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. De democracia es atender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. ¿Vas a concursar por una plaza magisterial y no conoces la forma en que te evaluarán? Te ofrecemos un acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión del proceso evaluatorio en USICAM. Somos pioneros en capacitación para aspirantes a plazas docentes. beneficios explicamos todos los factores verificamos tu documentación para generar correctamente tu cita asesoramos jurídicamente en caso de controversias con autoridad educativa capacitamos en los temas de evaluación de USICAM entrenamos para la examinación de reactivos de opción múltiple contáctanos y recibe una sesión F-Consultores Somos una asociación conformada por profesionales en diversos ámbitos científico y tecnológico nos enfocamos en servicios educativos y asesoría técnica especializada brindamos asesoría y capacitación en materia educativa mercadológica y jurídica contamos con atención en línea y presencial nuestra experiencia en el sector nos consolida como una consultoría de prestigio brindando formación profesional a miles de docentes estudiantes y emprendedores en diferentes ramas